Las marcas ya no se construyen solo desde la publicidad. La disrupción tecnológica, la evolución de la sociedad y del mercado hacen que las marcas se construyan a través de una mezcla de experiencias del consumidor. Entonces, ¿por qué aplicamos la creatividad solo a la publicidad? La creatividad debe estar en el centro de las compañías. Es la clave y el motor del avance en todo lo que se haga, tanto interno como externo. Debe estar en el proceso, en el pensamiento, en el modelo, en tu producto, servicio o experiencia, en tu manera de comunicar, en los canales que utilizamos, en las palabras, en el tono, en la manera de entender la tecnología. Porque el business por sí mismo no es suficiente. Una compañía, una buena compañía, será culturalmente relevante o no será. Y para ello debe de mezclar tres cosas. El conocimiento de la sociedad, el negocio y la creatividad. No te equivoques. Esto no va de fines benéficos ni humanitarios. La sociedad necesita a las compañías para avanzar, para tener nuevas formas de viajar, de comunicarse, de pedir comida, de desplazarse, hasta de reproducirse. Sí, los necesita, pero sobre todo esto para las compañías no puede ser más rentable. Están ocupando el lugar de los gobiernos, poseen ese rol transformador y ese rol hace que entren en el exclusivísimo club de las compañías que importan a la gente. Y eso es muy bueno para el negocio. ¿Qué hay más sexy que tener el poder de cambiar las cosas? Tocar las palancas que hacen crecer el negocio, crear nuevos canales de distribución, revenue streams, business models, transformar la experiencia, disparar el ROI y cambiar la forma en que la gente vive por el camino. Justo de eso va el nuevo business, un business en el que la creatividad aprende a hablar el idioma del negocio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.